Ahora te hago, para la vaganá después vas a ser... ¡Mierda que suésta dice! ¡Mierda que suésta dice! ¡Ah! ¡Y le hubo ganado igual! ¡Ay, no sé que me ganan igual! ¡Me la tenés que pongamos! ¡Cincuenta de cinco y seis! ¡Los cincuenta de cinco y seis! ¿No los botacanos? ¿Quién le gusta a los cincuenta de cinco y seis? ¿Quién me acompaña con los cincuenta pesos? ¡El señor! ¡El señor! ¡Acampáñame, amigo! ¡Amigo, con los cincuenta de dos, el tiro más! ¡Acompáñame! 50 pesos número 2 Y los 55, los 56, tú la 50 número 6 Y los 50 pesos 5 No va el número 5 ¿Qué quería Salindero?